Hola a todos, yo soy César Guadén y el día de hoy pues vamos a tener la tercera parte del evento Sombras de Nieve y Polvo Bien, veamos qué avances nos tienen Bien, para la tercera parte tenemos los tres muñequitos Hay que hacer otro muñequito, entonces hay que completar otras piezas Bien, entrenamiento de Spina Dragon Y vamos a la siguiente parte No hay que olvidar nuestro alimento 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 Sí, alcanzamos las tres recompensas apenitas Muy bien, entonces vamos a la que sigue No hay que olvidar nuestro alimento Uh-huh No hay que olvidar nuestro alimento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, cobramos esta recompensa y vamos a la siguiente parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, me alegra. Ya me dieron los ojos en forma de huevos estrellados. Están padrísimos. Vamos a verlas. Bien, ya he cobrado esa parte. Muy bien, vamos a ver qué es aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, muy bien. Vamos a ver cómo es en la tienda. Ya nos habilitaron esta sección. Y nos lo van a cambiar por unas fichitas. Y aquí están los últimos dos refinamientos de la espada de Huso de Cinabrio. ¡Por fin! Ya nos da unos libritos. ¡Qué bravedad! Bien, de aquí nos vamos a llevar Yo creo que el resto del mineral Y vamos a lo de los hombres de nieve Y aquí está el otro cumulto Muy bien, este que tiene cara de menso Vamos a ponerle manitas con guantecitos Ahora sí le queda el gorrito navideño Y la bufanda Se vea extremadamente navideño empezando diciembre Hijo, le amo los ojos en forma de huevos estrellados Pero vamos a ver qué tal le queda Este que tiene cara de menso ¿Sí? O este Este se ve muy bien Y nariz Eso, tenemos un payaso No, pero payaso no Clásico Ah, qué bonito quedó Me gusta, me gusta Vamos a modificar un poco a este Y este señor gángster Bien, me agradan, me agradan Y ahora aquí recogemos recompensas Muy bien Y nos queda un día para el cuarto Y nos van a dar otros golpecitos Bien, cobramos por aquí Muy bien Y cobramos esta recompensa Qué bien Nos cae muy bien para el pase de batalla 1200 Un nivel Automáticamente Bien, me gusta Me gusta la colección de Gordi y muñecos Como dice el juego También ya a estas alturas Yo creo que también ya podemos ir Regalando Vamos a ver si podemos hacer envío De algunos regalitos Gordi y muñecos Bien, con eso será suficiente Me agradan, me agradan Me gustaron mucho los muñequitos Bien, pues por mi parte ha sido todo Espero que el video haya sido de su agrado Déjenme en los comentarios La guía de algún personaje Que les gustaría que traiga al canal Si fue útil la información Regalame un like Y suscríbete al canal Que es completamente gratis No olvides activar la campanita Para que no te pierdas Los próximos videos Y de esa manera Ayudas al canal Para que continúe creando contenido Nos vemos en el próximo video Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!